Quizás muchos de ustedes ya sepan que esta señora no es una manchega, sino una huertana típica de Ayora. Pero quizás no se hayan fijado en el demonio representado en el sillón del obispo o no hayan tenido la oportunidad de visitar esta sacristía auténtica, desconocida, la Catedral de Albacete. Es lamentable que la gente de Albacete, los propios albaceteños, pues no conozcamos nuestra propia historia. Juana María es guía. Hoy realiza una visita promovida por el grupo de Facebook Cuéntame cómo pasó en Albacete. No sabemos lo que tenemos dentro. Entonces una vez que lo conocen, salen sorprendidos. Dicen cuánta historia hay y esto lo desconocía. Entren y giren 360 grados. Tienen ante ustedes la mayor pintura del mundo creada por un mismo hombre. 975 metros de óleo sobre lienzo del artista valenciano don Casimiro Escriba García. Incluso quiso inmortalizar su imagen en esta obra. Empieza con el Génesis, pero en él pueden descubrir hasta las torres de Nueva York. Curiosidades, pues hay muchísimas. Por ejemplo, el relieve que hay en la bajada de San Juan, ese es uno de ellos. Otro puede ser la lámpara, un poco la historia de la lámpara y la peculiaridad de la lámpara que tenemos. Hay muchos, hay muchos dentro, pero tampoco lo voy a decir. Así la gente viene. Una catedral llena de misterios, de curiosidades y de nuestra historia. Solo tienen que acercarse a ella y buscar a uno de estos guías.